Muy buenas amiguitos y amiguitas de las criaturas no identificadas y bienvenidos a Soma Un videojuego que tenía en la biblioteca desde hace bastante tiempo, estoy intentando subir cosillas que tenía pensadas desde hace un montón de tiempo y llevaban ahí en mi lista de algún día la jugaré, pues bastante, años, años, este juego lleva años ahí en esa lista y como me voy de vacaciones un mes ya lo sabéis y no voy a poder pues estar muy pendiente del canal porque sabes que voy a subir cosas que no he subido nunca y que me apetece jugar y pues eso, pues vamos a jugar sobal amigos. Es un juego que creo que es así como de medio terror, un poco historia interesante, tengo ni puta idea de lo que va, pero pinta guay, pinta así rollo rapture de bioshock y parece que está muy pensado para mando, yo estoy jugando con teclado y ratón, si veo que es más de mando pues ya coger el mando y ya está. A ver, normal, los monstruos son peligrosos y puedes matarte, tienes que valerte de tu inteligencia y cautela para sobrevivir, así se ciñe solo el juego, ¿vale? Seguro, los monstruos siguen dando miedo pero no pueden matarte, puedes jugar sin cautela, bueno, ah vale, normal y seguro, bien, me gusta, me gusta esto, me gusta que te den la opción de yo no quiero morir, quiero solo ver la historia, pero que te digan así se diseñó el juego en el modo normal, o sea, esto está pensado para que el juego sea normal, bien, comenzar el juego, me alegra también mucho que no haya un modo ultra difícil para que no se me vaya la olla y digan quiero jugar esa, así jugamos el modo normal y todos contentos, no hay una radio que se han dejado aquí encendida, que la estoy oyendo todo el rato, la realidad es aquello que incluso aunque dejes de creer en ello sigue existiendo y no desaparece, Philip K. Dick, es gracioso el apellido Dick, wow, igual es algo, chile decir, no, eso es para luego, un poco más tarde, para el scan, lo que está hecho, es verde, Ashley, necesito decirte algo algo, Simon, por favor no te haga esto raro, no, 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 no es así, ¿por qué ahora? ¿Quién es David Munchie? ¿Por qué no hay tiempo suficiente para que no hay tiempo? ¿Quién está bien? Toma. Toma. ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¡Pesadillas! ¡Utiliza para interactuar con todo eso! ¡Desconocido! ¡Hola, Simon Jared! Sí, soy yo. El examen de brain scan, lo recuerdo. ¿Estás bien? Sí, sí, solo un mal sueño. ¿Estamos todavía en el día? Sí, por eso estoy llamando. Quiero recordarles de beber el fluido de tracer que te he enviado. Me ayudará a capturar una mejor imagen de los dañados. No te preocupes, lo tengo en algún lugar. Ok, genial. Nos vemos en un par de horas. Ok, nos vemos pronto. Munchi. Munchi me recuerda a Munch. De Munch Odyssey. De Apes Odyssey. De Oddworld. Madre mía, increíble gameplay. Dale. Dale. Vale, esto funciona un poco extraño, pero funciona. Dice otro. Hey, Simon. Es Jesse. ¿Estás trabajando este weekend o qué? Yo sabía que había algo que estabas haciendo. ¿Es este weekend? ¿O el próximo? De nada. Me enviarte una mail o algo. Amo y me gustas. Endo de mensajes. Esperemos que ese hombre es la memoria de un pecho de oro. Un pecho. Hasta luego. Vale, vamos a coger cosas y tirarlas. Vale. Por ahora, parece ser... Vale. Unas texturas muy buenas de la ropa aquí también. A ver. Y el último cajón. Una mierda. Bien. Está bien el apartamento, eh. Me gusta. Mueve el ratón mientras me tienes pulsado R. O esto para girar el objeto. Uy. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, vale, vale, vale. Hostia. Igual lo acabo jugando con mando, eh. Porque esto... No sé si será mucho más cómodo. Espérate. Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. Vale. Bueno. Ya me he cansado de abrir. Con comida rápida. Puedes comprar algo más saludable en mi camino a casa. No será esta mierda. ¿Por qué guardas un vaso vacío en la nevera, compañero? ¿Cuál es el propósito? No lo hemos tirado. Vamos a encender la luz. Sería una buena idea, quizá. No sé... No sé cómo me desagrada más el control. Si con el mando o con el teclado. Nadie ya estabas aquí en el chat de Terra, ¿o qué? Tremail 0.1. David Munchie. Gracias de nuevo por participar en nuestra investigación. El escaneado se llevará a cabo en los laboratorios PACE de Toronto. Pero, como somos invitados, nuestro acceso es un poco impredecible. Intentaré programar una sesión de escanda... De escándalo. De escaneado para el sábado. Cuando esté confirmado, le pondré de nuevo en contacto con usted. Atentamente, old David Munchie. Muy bien. Ay, espérate que ya... Hostia, tío. No me convence el botón de interactuar. Nueva receta. Oh, forgot to hit send. Doctora Erin Peek. Estimado señor Jarrett. Somos nosotros. Me alegra saber que sus dolores de cabeza son ahora menos frecuentes. Lástimas pruebas realizadas indican que su cerebro se está recuperando poco a poco, pero todavía es pronto para saber lo bien que se va a adaptar a los daños. El sangrado continuará por lo menos durante los próximos meses y tendrá que venir al hospital unas cuantas veces para que podamos drenar la cavidad y evitar que se acumule presión sanguínea. Dado que un estrés excesivo podría resultar mortal, le he recitado prazosin para ayudarle con las pesadillas. Consulte las instrucciones y tome medicación como se le indica. Date de descansar mucho. Nos vemos la semana que viene. ¿Vale? Hola, Jessy. Como probablemente se te habrá olvidado, aquí estoy para recordarte que mañana tengo una cita con el médico, lo que significa que no vaya a trabajar. Tendrás que asegurarte de llegar a tiempo para abrir la tienda y, por favor, desembara las cajas que hay detrás del mostrador, ya que son un riesgo laboral. Además, los libros venden mucho mejor si están en las adentrías donde la gente pueda verlos. Buena suerte, la vas a necesitar, Simon. Ya. ¿Enviar email? ¿Seguro que lo quieres enviar? Sí. Hay que enviar las cosas, ¿no? Si, nuestro jefe sabe que no vamos a trabajar, joder. Madre mía ahí. Qué bonito, ¿no? Oh, yeah. Madre mía ahí. Espero que sea una buena. Vale. Tenemos una puerta aquí. Ah, el cagadero. El meódromo. Vale. Pues... Aquí podría estar nuestro querido líquido radioactivo. Más cortinas. Vale. Es una disposición un poco rara. Los pantalones ahí. Para que se sequen. Bien. Uy. Ah. ¿Se iluminan las cosas? Espérate, eh. Estoy haciendo una prueba. Ya no. Solo una vez. Pista. Usa esto para girar y ve para salir. Mapping Minds de Albert y Saxon. Mentes conectadas de Albert y Saxon. Elogiado por ser uno de los textos más complejos a la par que asequible sobre la autonomía del cerebro humano, su funcionamiento y nuestra percepción de la consciencia. Descubre cómo tu cerebro depende de su cuerpo, por qué el cerebro no es un simple ordenador y un montón de datos interesantes que harán que la cabeza te dé vueltas. Esta edición también incluye dos nuevos capítulos sobre el desarrollo del cerebro y cómo afecta nuestro comportamiento en las distintas fases de nuestra vida. Compró la hora y llévese una tostadora. Bueno. Esto es una play... Una playsta, tío, ¿no? También lo podemos... Me cago el... Massive Recoil. Jo... Bayón jugo eso... Prepárate para... Ok, sí, muy bien. Bien. Seguir la televisión me da doloros ahora. Gracias, brain. Vale. Pues igual no, ¿eh? Bueno, tenemos un señor que ha tenido un problema con el cerebro. ¿Se rompe si lo tira? Vaya, vaya. Es resistente. Oh, más cosas. Tu Simon Jarrett. De no sé quién, de Toronto. ¿Podemos hacer algo con ella? No. No me deja... Abrir la carta. Solo me deja darle vueltas. Las llaves. Supongo que habrá que cogerlas en algún momento. A ver. Hay que encontrar el puñetero líquido, coño. Os prometo. Uh... Aquí no he mirado. Peine. No me interesa. Huquet. De Roy McConaughey. Pero estos libros existen, de verdad. Son publicidad. Está aquí en el videojuego. La cámara... De la marca... De la marca Kandenauer, ¿no? Joder. DSLR. Toma por culo la cámara. Ahí está. ¿Cómo que diréis? Ah, es esta mierda. Gracias, compañero. Porque ya había cerrado... Bastante transparente. Para usar un objeto que hayas adquirido, pulsa RT cuando veas el objeto en pantalla. Si lo ves así de lado, se te cae. Ya te... Ya te lo... Vale. No puede ser muy bueno eso. Un joven muere en un accidente en el centro de la ciudad. Día abril de 2015. Toronto. Ayer una conductora se distrajo con sus hijos, lo que provocó que se saltara un semáforo en rojo y que no viera un coche que cruzaba la intersección de Bloor Street con Spatina Road. La madre y los niños, que viajaban en un mono volumen, sufrieron heridas libres. La otra parte implicada no tuvo tanta suerte. Cuando el coche chocó contra el lado del copiloto, Ashley Hall, de 23 años de edad, sufrió heridas de gravedad y murió ahogada por la sangre atrapada en sus pulmones, que bonito todo, antes de que la ambulancia llegara al hogar del siniestro. El conductor del vehículo, su amigo Simon Jarrett, vaya a ser nosotros, de 26 años sobrevivió, pero se cree que sufrirá daños cerebrales permanentes a consecuencia del accidente. Vale, la conductor del molumen, cuyo nombre no ha sido revelado por la policía, afirma que fue un accidente y que prácticamente fue inevitable. Vaya, es que estamos jodidos de la hostia, ¿no? O sea, íbamos con la chica que estaba en el sueño, Ashley Hall, supongo que sería una amiga o nuestra pareja, y ella murió, y nosotros pues estamos jodidos de la cabeza. Perfecto, me gusta mucho, ¿qué hay aquí abajo? Ah, no, esto es ya para cerrar el cajón. Que te mejores, te quiere, mamá. Gracias, mami. ¿Qué tenemos aquí? Más cosas, éxitos desde el verano. Japanimation, más grande que nunca. Me gusta. Aquí hay otra cosa que podemos ver ahí abajo. Maldita. ¿No hay forma de lo de abajo? Bueno, pues nada. Y aquí, nada. Nos hemos bebido, nuestra visión está cumplida. Podemos marcharnos. Nada. Oscud. Mira, el metro está un poco en la mierda, ¿eh? Y vacío de cojones. Jesse. El Grimor. ¿Qué pasa, Jesse? Compañera. Está muerta, ¿sabes? Olvámonos. Olvámonos. No estoy haciendo a ella ningún favor por dejar un espacio vacío. No parece que ella se vuelve. Bueno, buena suerte. Espero que encuentren un modo de revertir la toda, ¿sabes? Lo que mató. Lo que mató. Lo que mató. Nos vemos luego, Jesse. No pierdas el lugar mientras me he ido. ¡Vamos ahora, hermano! ¿Alguien tiene que hacer el trabajo? ¿Hola? ¿Dr. Munchy? ¿Dónde está, todos? Pensaba que este lugar estaría ocupado. Están hablando de nosotros. Escanear ahora. ¡Hola, Paul! Ya he hablado con Pace de la posibilidad de usar su laboratorio. Esta semana he conseguido reservar el escáner por mañana por la mañana y también para el viernes. No es mucho, pero dijeron que podríamos usar la oficina, no, de oficina a la vacía, de recepción. Podríamos utilizar los ordenadores. Pensé que podríamos hacer pruebas mañana, podemos escanear el uno al otro para aprender a usar el equipo. Se supone que es muy fácil. Espero que la doctora Erin Pick envíe a alguien el viernes. Tiene un paciente que ha sufrido un accidente de tráfico. Será interesante. Esto es anterior. Y enviados para Munchy. No podemos entrar. Hoy he conseguido un poco más de tiempo en el laboratorio. Por desgracia, no nos dijo que habían cambiado el código. Así que he llamado a seguridad. He hablado con el profesor Wei. ¡Wai! Para que responda por nuestro proyecto. Y por fin he logrado contactar con un mandamás del departamento jurídico de Pace. Que puede volver a concedernos el permiso para aborchar el laboratorio. Pero no tengo permiso para reproducir el código por correos ni texto. Pero dejaré una nota o algo por si no se olvida. A ver. No es por decir nada, pero no parece muy serio esto. O sea, sí, parece serio. Parece que es un equipo de... Ah, muy bien. Vale, que ha dejado el código en una nota. ¿Dónde está la nota? Parece ser que es un equipo que trabaja. Es un equipo de investigación y tal. Pero que es un poco freelance, ¿sabéis? Y que ha alquilado esto para poder... 25-0-1. Estoy leyendo un poco lo demás. Pero 25-0-1. Bueno, espérate. Que hay más cosas aquí, ¿no? Hay más cajones. Porque verá algo importante. ¿O no? ¿O sí? Prueba y error. Deja a un lado el bisturí. El cerebro puede sanarse solo. El cerebro cuenta con una sorprendente capacidad de transformación. Una plasticidad que le permite compensarse e incluso sanarse solo. Explica Paul Burke. Estudiante de posgrado de departamento de Nueva York, Toronto. Esa es la cualidad que tanto Burke como David Munshi... Ey, nuestro colega. Bueno, nuestro médico. Estudiante de informática tratan de fomentar. O sea, David Munshi no es médico. Es informático. Vale. Se trata... Bueno, es estudiante de informática. No es informático todavía. Se trata de hacer que el cerebro haga lo correcto. Esperemos conseguirlo con cosas sencillas como ejercicio, terapia y medicación suave. Pero Munshi y Burke no están buscando una panacea milagrosa. Se trata de encontrar el tratamiento óptimo para cada paciente. Comienzan registrando algo llamado un neurógrafo Nakajima. Es como una foto que indica la dirección. Afina Munshi. A diferencia de un escáner estático del cerebro, el neurógrafo nos puede decir a dónde va tu cerebro. No sé, a mí me da un poco de miedo pensar que mi cerebro quiere irse a algún lado. Me he olvidado del código que he leído antes. Obviamente 2501 era algo así. Soy un mago. 2501. ¿Qué memoria? 2501. Pero quiero decir que igual no soy yo el que tendría que estar aquí abriendo las puertas y tal. Se están moviendo, pulsa tal, para correr. Joder. ¡Ay, Dios mío! Hay personas ahí. Así es como funciona el escáner y tal. Aquí tienen los superordinadores. Entre todo esto hay un giga. ¡Hola! ¡Hola! No escuchaste que te vayas. Simon Jared, ¿verdad? ¿Dr. Munshi? Bueno, es solo Mr. Munshi. Pero estoy trabajando en ello. En realidad, me ayudas ahora mismo. ¿Es parte de tu tesis? Sí, es un estudio que estoy haciendo con mi colega Paul Berg. Esperamos de diseñar un modo gentil de trabajar con la reconstrucción cerebro. Para ayudar a las personas como tú. ¿Tienes tomado el fluido de trácer? Sí. Sí, lo hice. ¡Muy bien! Bueno, podemos empezar cuando estés listo. Perfecto. A ver. No es que no confíe en usted. O sea, parece que tiene usted aquí montado la de Cristo para poder analizar mi cerebro. Pero me da un poco de cosica, ¿eh? O sea, además teniendo en cuenta que esto es un juego de miedo. Vale, algo chungo para pasar. Vale, algo chungo para hacer un examen de tu cerebro. Luego construimos un modelo de computador y bombardelo con estimula. El programa nos ayudará a rápidamente iterarar tu plan de tratamiento hasta que esté completamente optimizado. En fin, desarrollamos el tratamiento perfecto para tu condición. Bueno. Así que no es solo un estudio. Esto realmente me ayudará. No, debería haber esperado. O sea, esto sería un gran desastre de tiempo. Muy bien. ¿Sabes que tengo una condición seriosa, ¿no? ¿Has escuchado sobre el accidente de coche? ¿La ex-months de vivir? Sí, lo escuché. ¿Must be hard having to hear that? As you know, it's because your brain is weakened so much that it can start to bleed every so often. And if it ever gets real bad, it will kill me. Bueno, we probably can't restore your brain completely, but we should be able to make those ex-months turn into years. Decades, even. If you take care of yourself and don't do anything too crazy, we should be able to get you to outlive the best of us. Vale, muy bien. I really hope that you're right about this. Me too. This could make a huge difference for how we treat people with damage brain. Vale. So, ¿Qué dices? ¿Podemos ir? Claro. Vamos a empezar. ¡Venga, va! No sé por qué tengo la sensación. Videojuego. Me voy a sentar aquí. Va a empezar el videojuego como tal. Y va a ser todo un sueño que he tenido mientras estaba aquí sentado. Así como idea loca. Los serranos, amigos. El videojuego. Ya está. Se ha puesto la pantalla negra, significa que aquí puede meter un corte y no pasa nada. Vale. Vamos a hacer esto. ¿Te eres Simon Jareff, correcto? Claro. De Canadá, de Munshi. Nacido en 1988, de julio 16. Claro. Platonirgraf, Virgin 6. ¡Bien! Todos los datos en orden. Bueno, esto suena. Es solo un scan. Suena suena por lo tanto como obtener tu foto. Los indios pensaban que las cámaras robarían su cuerpo. Estaba pensando en la misma mierda. A los indios no les hacía tanta gracia. Patata. No entiendo muy bien por qué aquí se tradujo como patata. O sea, cheese tiene sentido porque haces chi y con la i esa estás sonriendo. ¿Pero patata? Patata. Estás haciendo ahhh si sales muy mal en la foto si dices patata. No entiendo. ¿Pero por qué? ¿Hola? ¿Mr. Munchie? ¿Han pasado miles de años o nos ha metido en una realidad alternativa? Esto no es divertido. No se supone ponerlo en... ¿En qué? Está bastante oscuro, ¿eh? Ya sé que vosotros no veis nada, pero yo tampoco. Está hecho así. No me digas. Wow. Además, por el mensaje del principio... ...sabemos que hay enemigos. O sea que... ¿Alguien? Trajes. Bien. Joder. Que realmente no veo nada, eh. Ahí va. Ahí va. Se ve borroso, eh. Ay. Yo voy explicando porque... A veces parece que es el vídeo, pero no es que es el videojuego, eh. Faltan dos trajes. Igual encontramos dos personas por ahí. Pazos dos. Eso es un youtuber, ¿no? Eh... Consola de mantenimiento. Insertar Omnitool para acceder. Bueno. Claramente no tenemos el Omnitool. No pasa nada. Ya lo conseguiremos. Y aquí acaba el gameplay porque no lo consigo nunca, ¿no? Vale. ¿Podemos salir de aquí? No. Me dice que necesito también el Omnitool. Y si te estampo... Espérate, que igual es buena idea. ¡Soy un genio! Vale. Vale. Pista. Pulsa A para saltar. Eh. Donut enter. Significa que dentro hay donuts. A ver. Esta es la puerta que no podíamos abrir. Vale. Funciona por... Perfecto. Vale. Tendremos que volver aquí con el Omnitool. Vale. Oigo ruidos. Y me hace poca gracia. Mmm. Espero que no tenga que disparar, ¿eh? Porque entonces sí que me he cambiado el ratón. Pero vamos. Planta térmica. Sala de descanso. Observatorio. Observatorio. Túnel. Seguridad. Vale. Departamento de tecnología. ¡Vamos a ver! Y listo sí bueno! ¡Vamos a ver! Nosotros no tenemos... Esperamos. asegúrate de dejar un camino fuera de aquí. Acérdame, te traeré seguro y seguro. Solo tenemos que asegurarnos de dejar nuestro poder para que no tengamos que regresar. Lo escucho. Nos vemos en el campamento. ¿Cómo lo hice? Call. Está funcionando mejor que esperaba. Vale, o sea que realmente aquí han pasado cosas y nosotros somos capaces de... Uy, el lavabo. Somos capaces de recordarlo. Bueno, de escucharlo. ¡Hola! No puedo mear. Igual me apetece mear. ¿Qué es eso? ¿Es aceite chungo? Me apetece mucho ponerme ahí debajo. Yo te soy sincero. Solo puedo cerrar. ¡Oh, sí! Vale. Vale. Que me chapan el canal, amigos. Uy, una agüita. Vale, no es un juego survival porque no nos... No está haciendo coger nada, ¿eh? Ah, y aquí hay otra cosa. De colores. No se puede tocar. Vale, pues ¿para qué me haces entrar aquí? Si aquí no hay nada. Hay algo, pero no lo he visto, ¿verdad? Un peine. Igual te hacen entrar aquí solo para que veas que hay cosas raras. No lo sé. Entiendo... No. Las cosas a las que podemos acceder así a recuerdos son las que están... Bueno, a las que salga ese símbolo, supongo. Ahí. Es súper gracioso porque... Te ha tomado por culo. Uh. Vale, a mí esto de que se... ¿Habéis visto ese efectillo? De... De hackeo inmenso. ¿Sombra online? No, no, no. Deja las puertas abiertas que sí hay que correr. Eso me suena a mí que estamos metidos dentro del ordenador de este señor, ¿eh? Nos ha metido aquí en un VR... Super moderno. Y estamos aquí experimentando... Las paranoias de... De un mal life. Es eso. O solo ocurre cuando... O solo ocurre cuando... O solo ocurre cuando me acerco a esto. ¿Por qué? O sea, son robots... Que están ahí quietos. Y estoy acojonado de ellos, ¿sabes? Porque hace un cosa rara la pantalla si me acerco. O sea... ¿Veis el nivel, no? A ver... Estoy aquí. ¿Qué? ¿Qué? Coño. Hijo de puta. Ah, vale. Nada más que a nuestro personaje le sienta mal, porque encima está malito. Uf. Vale, no me gusta nada ese efecto, ¿eh? Me... O sea... Está bien hecho. Está tan bien hecho que... Uf, vale. De este podemos recordar cosas. Está tan bien hecho que consigue el efecto que quiere que es ponerme nervioso. Recuérdame. Ajá. Suena que no. ¿Por qué estás así? ¿Quieres algún tipo de estructura, Gell? Sí, sí, sí. Es tan extraño. No tiene sentido. Voy a cerrarlo ahora, ¿sabes? Sí. Estás asociado como mierda. Así que voy a cerrarlo. Su puta madre. No me hace gracia este ruido que estoy escuchando. Y este palpiteo de corazón. Ah, muy bien. Muy bien. El que estaba aquí ya no está. Y se ha ido. Ha dicho... Vale, pues espérate. Eh... O sea... Ay, me estaba diciendo una cosa en los videojuegos y no le prestaba atención. Creo que es para asomarme. Sí, para asomarme. Wow. Bueno, no ha servido de mucho. Pero me ha abierto una puerta. El señor es majo. Vale, o sea, me estaba haciendo cosas la cámara. O sea, me estaba haciendo ahí el kritikriki. Porque... Porque ese señor seguramente lo considera una amenaza. Vale. Bien. Bueno. Tenemos robots. Tenemos personas que le hablan a los robots. Tenemos una cosa que se llama gel estructural que parece que le gustan a los robots. Y... Y la señora apagó el robot. Preferiría que no me maten, la verdad. ¿Cómo funciona el guardado de este juego? Guardar y salir. No sé. Supongo que hay puntos de control. Aunque no me ha informado el juego de ello. Pero... Sea como sea, vamos a dejar este primer capitulín por aquí. Creo que está lo suficientemente interesante. Y estoy ya lo suficientemente acojonado como para dejarlo por aquí, ¿vale? Así que... Ya sabéis, si os mola dejar un like. Y nos vemos en el próximo capitulín. Un saludo y hasta luego. Chao, chao.